Con el auspicio de Yoko Gagwa, Slimba, la barrita de los deportistas, Motorola y su nuevo smartphone Moto X Play, elige el smartphone que te da más, y Kass Ingeniería, construye tus ideas, presentan Travel Tennis. ¿Qué tal amigas y amigos de Canal CDO? Hoy comienza nuestro viaje, un nuevo viaje al mundo del tenis, con nuestras 5 secciones de siempre, la leyenda, actualidad, el desafío, The Tour y tu team necesario. Soy Andrea Koch y aquí comienza Travel Tennis. La leyenda de esta semana, vamos a hablar de alguien que por supuesto marcó una tremenda pauta en lo deportivo, pero que también tenía una identidad muy propia. Una personalidad y un carácter tan fuerte y tan potente que lo llevó a hacer un montón de comerciales interpretándose a sí mismo con esta personalidad. Conozcamos un poquito más, recordemos también por supuesto y veamos qué ha sido en estos días del gran John McEnroe. John McEnroe fue un jugador indomable dentro de la cancha, pero también uno de los tenistas más polémicos en la historia del tenis. De habilidad majestuosa con la raqueta logró 77 títulos en singles y 70 en dobles, librando duelos épicos con Jimmy Connors, Bjorn Borg e Ivan Lander. Considerado uno de los más grandes talentos, alcanzó 7 Grand Slam en singles y 10 en dobles, ocupando el número 1 en ambas categorías. Destacaba por ser atrevido y agresivo, aunque nunca despuntó por la potencia de su juego, ya que su innato talento le permitía ejecutar golpes tan inverosímiles y geniales que desesperaban incluso a sus rivales. Eso sí, su gran arma, sin embargo, era la volea, considerada por muchos expertos como una de las mejores de la historia. Pero donde, si no hay dudas, es en su carácter, para muchos, el peor del circuito. Los torneos de Wimbledon y el US Open fueron parte de sus Grand Slam preferidos. Fue durante los años 1981 y 1984 el rey indiscutido del Tour, finalizando cada temporada en el número 1 del ranking. Se retiró en grande tras obtener la Copa Davis en 1992 junto al equipo de Estados Unidos, comandado por Pete Sampras, Andre Agassé y Jim Currier. Incombustible volvió al circuito junto al especialista sueco en dobles, Jonas Bjorkman, para quedarse, además, con el torneo de San José. Actualmente, McEnroe es comentarista deportivo, pero ha hecho más ruido por sus participaciones en comerciales, como invitado a series de televisión y también participado incluso en la pantalla grande. John McEnroe, la leyenda en Trabel Tennis. El desafío de esta semana fue una grata sorpresa en una cancha de tenis. Llegó en bicicleta, le puso unas ganas infernales. Es modelo, animador de televisión, incluso bailarín. Me refiero a la simpatía y buena onda de Otwittea. Hola, ¿aquí es el desafío? Aquí es. Vamos entonces. ¿Qué tal? Hola, Otwitte, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, modelo, ingeniero comercial, empresario, además proveniente de una isla maravillosa. Estamos con Otwittea, bienvenido a Trabel Tennis y muchísimas gracias por aceptar este desafío. Yo encantado, así que vamos. Bueno, Otwitte, primero que todo, preguntarte de dónde nace tu gusto por el tenis, porque algunas buenas lenguas me han dicho que juegas bastante bien. Todos los que dicen eso han sido muy amables, debo decirlo. La verdad es que mi hijo Sebastián, cuando era chiquitito, era bastante bueno para todos los deportes y un día probando con una raqueta, le encantó el tenis y justamente se estaba abriendo una escuela dedicado al tenis. Y partimos en Iván Zamorano con Ginspeter y Gamonal. Ah, en Keps. En Keps. Keps se llamaba, excelente. Perfecto. Así partió, después fue mutando con distintos nombres, cambiaron de lugar y todo eso. Después de ahí estuvo, entró a los nueve, casi diez años, que de hecho dicen que es tarde para empezar a jugar tenis, pero no tanto. No tanto, yo empecé a los nueve. Bueno, de chiquitita había agarrado la raqueta, pero... Claro. Y bueno, nosotros tratando de buscarle también un ambiente para que respirara un poco más el tenis, porque esto de salir del rugby, que era lo que le gustaba a él, a meterse al tenis. Había que ver, no sé, partidos internacionales, leer sobre, obviamente, todo lo que tiene que ver con el tenis. Somos bastante amigos con Fernando González, también más con el Nico Mazum. Qué mejores referentes. Entonces, y ya también yo dije, o sea, es que para compartir, porque nosotros también con mi señora tenemos un proyecto de familia que es practicar deporte siempre en familia, entonces yo dije, mira, yo puedo tomar un par de clases de tenis, llamé a un amigo, Kurt Carrera, el pájaro tutututu, y comenzamos juntos a ir dos veces a la semana a un club, a paletear, a aprender a sacar, tomamos clases con un profesor. O sea, tu gusto por el tenis es de ahora, de más grande. O sea, siempre me ha gustado verlo, como los grandes tenistas, bueno, tú sabes, en televisión lo hemos visto. Pero practicarlo ya también es distinto. Y ahí es donde uno le agarra ese gustito, y el paleteo, el compartir con los amigos, y siempre lo mejor es al final. ¿Al tercer tiempo? Claro. Un sueño mío, la verdad que soy tiesa, creo yo, tiesa, pero me encantaría aprender a bailar con los amigos. Tú sabes que yo soy una admiradora de la isla, me encantaría poder ir, voy a tratar de ir este año, si no el próximo año. Tengo una línea de ropa inspirada en Isla de Paco. Pero tengo que saber, yo creo que estoy con la persona indicada, así que a ver si por ahí entre medio el cambio helado, me tiráis unos pasos, a ver si puedo aprender algo, ¿no? De todas maneras, ahora, no soy el mejor para enseñar, porque yo le puedo enseñar a un hombre, porque sé los pasos de hombre, pero ahí algo te puedo dar con pasos de mujer y todo. Hoy en día, todo está centrado en el dinero como más rápido. Yo creo que perfectamente se pueden hacer muchas cosas en la isla, porque como bien dices tú, en el extranjero quizás es mejor valorada o mejor catalogada, no sé cómo explicarlo, pero la persona valora más el hecho de conocer Isla de Paco y el chileno no tanto. Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Tomemos como referente, bueno, en Chile todos tomamos referencia a Europa o Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando tú eres un deportista, digamos así, medianamente, o así definitivamente de élite, tú tienes como otro estatus dentro de la sociedad norteamericana, a los que hacen deporte y pueden postular a una beca a la universidad. La universidad busca talento, busca deportistas, ¿por qué? Porque los deportistas le dan nombres, suenan en los medios, porque además su industria quiere alrededor de todo el... porque el deporte vende, digamos así, y sea el deporte que sea, porque además son tantos que, no sé, yo la otra vez veía uno de bochas que nosotros no conocemos, pero hay unas asociaciones de tanta gente que juega y nosotros... Hay una mayor profesionalización. También, pero el hecho de que tú hagas un deporte y seas de la media o superior a la media, ya te hace ser distinto, claro, y para ti tienes un montón de beneficios. Un poquito fuera de cámara estábamos conversando que a ti también te gustaría inculcar el deporte en la isla. ¿Tienes algo pensado o es un plan quizás más futuro? En algún momento estuviste con intenciones de meterte en la política, ¿cierto? Cuéntame un poco de eso. Lo que pasa es que además yo hago muchas cosas. Esto de ser independiente también hace que uno sea multidisciplinario. Se diversifica. Entonces, además del negocio de las joyas, tengo por ahí unos negocios que tienen que ver con el turismo justamente en la isla. Además de eso estoy creando otra cosa con mi hermana que próximamente, espero el próximo año ya dar a conocer, que se viene en la isla también, que tiene que ver con la isla. Además de eso, animo eventos durante todo el año a lo largo de todo Chile para las empresas, lanzamientos de productos, fiestas de fin de año, charlas multidisciplinarias. Tengo un show Urapa Nui espectacular que siempre me lo piden. Como mis bailarines son estudiantes. ¿Y tú mismo lo animas? Tengo dos modalidades. O yo animo y los chicos bailan, que son chicos que yo contrato, que traigo, o sea, yo no los traigo. Ellos estudian aquí en Santiago, así como yo llegué, entonces yo, como tengo la productora, los subcontrato, ellos bailan, yo animo. Otras veces yo bailo junto con ellos también. ¿Cómo irías en la cancha tú? Agresivo, más bien cauto. Tengo varias estrategias. Lo bueno del tenis, que es más que físico, es pura estrategia. Y el resto es practicar nomás para tratar de poner la bola donde corresponde. ¿Pero cuál es tu mejor golpe? No tengo idea. Espero que sea mi right. Derecho. Bueno, ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. O capaz que no tenga nada. A la cancha. Ese me gusta. ¡Oh, buena! No digo yo, si los isleños son como, como guaaa, como que paaaa, así son. Lo correcto, correcto debiera ser ahí. Pero para hacer el cambio un poquito progresivo y para que te resulte acá, un poquito, ¿no? Un poco más. Un poquito más, a ver si me da. ¡Oh! Me quedé mirando. ¿Cómo salió? Me quedé mirando. Sí, cambió. Cambió radicalmente. ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese año, el 2013, si no me equivoco? En este proyecto de Familiar con Francisca, nosotros, el hecho de ser figuras públicas, también sentimos el deber y el llamado también, porque como católicos y como figuras públicas, sentimos ese llamado a sensibilizar a la demás gente de que podemos ayudar a otros. Muchas veces todos piensan que ayudar significa poner lucas, y no es solo eso, es entregar un poco de tiempo, atención, amor. Por ejemplo, en este momento con mi señora estamos yendo todos los días miércoles al Cename, a ver a los chicos que se lo han quitado a sus padres, están en la Casa Nacional del Niño, no en los hogares de menores del Cename, esta es una casa totalmente distinta. Y justamente escogimos niños de la misma edad de nuestro hijo, entre los tres y cuatro años, donde les vamos a contar cuentos, yo llevo mi guitarra, les canto música de la isla, les cuento historia. Y en esas dos horas que estamos, los chicos lo pasan bien, como que se olvidan del mundo y lo pasan bien. Entonces nosotros con mi señora decimos, mira, de eso podemos salvar a uno, dos, tres, es maravilloso. Es que, pero de todas maneras, o sea, están muy botados. No solo eso, ellos están ahí porque están maltratados, porque sus padres no los pueden tener, ¿me entiendes? Entonces están ahí y los niños, hasta los seis años, necesitan mucho a sus padres, mucho amor, mucho cariño, que los tomen. Cuando dicen, porque además con mi señora seguimos una línea que es la crianza respetuosa, y la crianza respetuosa tú, cuando el niño llora, lo tomas y lo contienes. Lo dejas, va a llorar siempre porque a la mujer quiere la, no sé, el dulce que vio en la góndola en el supermercado, y tú le dices, no, no puedes comer eso, porque te hace mal, o porque no, porque no corresponde, no más. Y el niño va a llorar. Y ahí hay que contenerlo, no hay que retarlo ni castigarlo. Nosotros lo contenemos, pero le explicamos por qué no. Y aunque tenga tres, cuatro años, ya entiendo. Van a llorar. O tuite, yo lo quiero, presidente, diputado, de lo que sea. ¿Por qué abandonaste eso? Y en esa línea, yo dije, mira, ¿cuál es el próximo paso también para ayudar? El próximo paso es estar en el Congreso, generar leyes o votar lo que necesitamos para, digamos, para las leyes y no lo que necesitan las empresas para las leyes, porque eso es lo que estamos viviendo hoy día. ¿Y eso tú crees que por eso te hicieron la cama? ¿Directamente? No sé, yo fui con una campaña super austera, puse a mi familia y dije, esto soy yo, soy transparente, esto es lo que quiero. Además, me estaba presentando en un cupo independiente, que igual es difícil, porque son unas maniobras que hay que hacer políticas para poder tener un cupo y presentarte. Y además, cuando tú te presentas, te estigmatizan porque, ah, no eres de este lado, o eres de este otro lado. Y al final tú decís, ahí es que no importa, no te da lo mismo el lado. Si uno quiere llegar allá, porque la única manera de cambiar o leyes o presentar situaciones es tratar de llegar al Congreso, donde justamente tú votas las leyes o trabajas en las comisiones justamente para crear una ley o modificarlas. Y tú sientes que de repente uno puede tener una buena idea, una buena llegada con la gente, pero que están estos grupos tan marcados que de alguna u otra manera hacen lo que sea por tirarte para el lado, si es que ven que no van a hacer alianzas contigo o con tu grupo. Lo que pasa es que hoy día estamos viendo un montón de situaciones que nuestros honorables no están tan honorables. Entonces, tampoco puedo meter al saco a todos, porque no son todos. Pero yo tenía esa intención, iba con esa intención. Muchos me dijeron, no, me decían, eres muy bueno, no tienes la personalidad para ser político porque tienes que tener toda una maquinaria detrás, el mal necesario que le llaman. ¿Cuál es el mal necesario? ¿No volverías hoy en día? Definitivamente no. ¿No? No. No, porque en esos seis meses de campaña lo pasé súper mal con mi familia, porque además vimos la gente como era el verdadero Chile. Y prefiero estar ayudando a la gente desde el punto de vista, o sea, digamos, fuera de la política, pero seguir ayudando. Yo no soy político, me metí en la política justamente porque quería hacer política y políticas buenas para nuestra sociedad, para nuestro Chile, para mi tierra. Fue con unos diputados, diputados de toda la República, no solamente del distrito donde uno sale. ¡Corté! ¡Corté! Me ganó el punto, mira. ¿Qué pasó? ¡Corté! Son cosas que pasan, ¿no? O tuite. ¡Bien, ah! ¡Excelente! Entraste, no entraba y ahora entró. ¿Con años de práctica? ¡No, imagínate! Muchísimas gracias por aceptar el desafío. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy bien. Me sirvió harto el consejo, pero la verdad es que no estoy jugando regular, pero por lo menos aprendí que la tomada es súper importante. Oye, pero como decíamos, yo te quiero ver en lo tuyo. Porque aquí estuvimos en lo mío y ahora te quiero ver en lo tuyo. Ya, pues yo te voy a enseñar, mira, llamas Iba Carere. Y así tal cual como tú estabas haciendo los movimientos, yo te voy a enseñar que trates de pegar los talones y es un movimiento, bueno, el de la mujer, por ejemplo, es por la cadera. Y la cadera cuando se mueva, yo voy a cantar y tú vas a mover las caderas, justamente con las manos ahí. Con las caderas tratas de hacer un ocho. Perfecto. Tratando de no mover las rodillas, sino que solamente las caderas. Y dice así, un ocho, un ocho. Eso, ¿ve? Entonces le pones este movimiento. Es como los talones como que mandan la cadera. Y la coreografía es muy simple, dice. Después dice. Y la última parte dice. ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Viste? Bueno, eso está bueno, ¿no? No, pues sí. Un aplauso para mí misma. Pura sensualidad. Ese baile es pura sensualidad, actitud, cuerpo. Y lo mejor de todo es que sí. Qué lindo. ¿Y el hombre lo baila igual que la mujer en ese caso? ¿O tú bailaste como mujer? No, hace los movimientos más toscos. Pero es una coreografía. Por eso dice. Y tan yo mató, nosotros lloramos por ese rey que murió. Oye, gracias Botuiti. Gracias por compartir. No solamente la parte tenística deportiva, sino que compartir tu cultura. Y por todo lo que has aportado también al país con eso. Yo de verdad que soy una agradecida de las personas que aman su tierra. Y su pueblo no solamente como chileno, ¿cierto? Sino que también como un pascuense o rapanui o originario de Isla de Pascua. ¿Te tenemos los regalitos? Ah, muchas gracias. Por haber participado de nuestros oficiadores. Una mochilita. Ah, maravilloso. Yo creo que es mi chiquitito. No, pero... Yo creo que para tu niñito. Perfecto para mi niño de tres años. Maravilloso. Y un regalito. Ah, muchas gracias. De JJBA. Oye, encantado. Lo único que puedo decir a la gente que esté mirando aquí es que da lo mismo el deporte que practiquen. Lo más entretenido es después de hacer el deporte... El tercer tiempo. No lo digo porque uno comparte con los amigos, sino que el cerebro secreta una... Dicen droga, unas hormonas maravillosas que es la hormona de la felicidad. Serotonina. Y es por eso que nosotros estamos, después de hacer el deporte, drogados de felicidad. Porque eso es lo que... Y nos energiza, ¿cierto? Lo mejor todavía si eso lo compartimos en familia. Créanme que lo van a pasar mejor que estar viendo una película sentado en la casa comiendo helado. Así que muévanse, hagan deporte, cuiden su cultura y hagan su familia. ¿Cómo te sentiste? Feliz. A mí me encanta. Encantado estar en tu programa. De hecho llegaste a bicicleta. Me quedé en bicicleta. Full deporte. Mi mamá todavía aprovechando ahora que está el clima. Bueno, anoche me mojé porque estaba lloviendo, porque esas cosas raras que no están pasando. Está pasando, pero bueno. No le estoy creyendo nada, ni a los políticos, ni a los meteorólogos. Pero feliz. Jotuiti, muchas gracias. Encantado. Nada, pues, a seguir participando de todas las actividades deportivas que siempre son muy buenas. Me voy a despedir en mi idioma. Arojanui, Coruba, Haymahatu, todo con una acosotuiti, Maururu, Coruba, Coruta, Auturumay, y Orana, y Mauru. Concurso Motorola. ¿Cuál de estos jugadores posee un título profesional universitario? A. John Isner. D. Juan Martín del Potro. C. Andy Murray. D. Rafael Nadal. Envíanos la letra de la respuesta correcta, más el hashtag, Gato, yo quiero un moto, a nuestro Twitter oficial, arroba TravelTennis. Y ya estarás participando. Bases en www.traveltenis.cl Bases en www.traveltenis.cl Bases en www.traveltenis.cl